Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que comenzó formalmente el ejercicio aéreo multinacional Salitre 2022, el que tuve la oportunidad de poder presenciar. Espero que les guste. El día de hoy, lunes 10 de octubre del año 2022, se da inicio al ejercicio aéreo Salitre IV, el que se extenderá hasta el viernes 21 de este mes. Como sabemos, ya en este canal, esta es la cuarta versión del ejercicio, siendo las anteriores en los años 2004, 2009 y 2014. En esta ocasión amigos, el ejercicio se realizará en las dependencias de la 1ª y 5ª Brigadas Aéreas, en la base de los Cóndores de Iquique y la base aérea de Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta, donde se han desplegado medios aéreos de la Fuerza Aérea Argentina y de Brasil, además de Chile, que es el anfitrión. Por otro lado, hay otras naciones que participan como observadores del ejercicio. La ceremonia de apertura comenzó con el discurso del general Romanini, el que explicó la importancia de este ejercicio, tanto para Chile como para las demás naciones participantes, además de explicar que por primera vez hay una célula satelital, la que apoyará el ejercicio, siendo este un hito para Salitre. El ejercicio Salitre, amigos, es de tipo multinacional combinado de doble acción, basado en una situación ficticia bajo metodología de planificación y conducción OTAN, el que considera un escenario de conflicto de baja intensidad y la ejecución de operaciones aéreas en condición diurna. Este ejercicio se divide en cuatro fases, siendo estas la fase número 1 de despliegue, donde todos los medios aéreos internacionales participantes, sumado al personal de la Fuerza Aérea de Chile, se desplazan hacia la región de Antofagasta, debiendo encontrarse en la base aérea de Cerro Moreno de la 5ª Brigada Aérea, el domingo 9 de octubre. La segunda fase se llama FanFit. Se inicia desde el lunes 10 hasta el día 13 de octubre y considera briefing de procedimientos, vuelos de entrenamiento que permitan familiarizarse con la zona y procedimientos previos a iniciar las etapas más complejas del entrenamiento. La tercera fase se llama LIDEX. Se desarrolla la subfase de Live Exercise, donde las tripulaciones emplearán los medios aéreos en una situación ficticia, que busca incrementar la interoperatividad de las Fuerzas Aéreas Participantes mediante la práctica de procedimientos comunes en formato OTAN. Finalmente, la fase 4 es la de repliegue, la que inicia el sábado 22 de octubre. Como canal, pudimos presenciar toda la ceremonia de inauguración. Luego se nos hizo un recorrido por las instalaciones de la base en la que vimos la línea de vuelo, constituida por material F-16 MLU de los grupos aéreo número 7 y número 8, A-36 CC Toki del grupo aéreo número 1, además de los medios desplegados por la Fuerza Aérea Argentina, siendo estos los aviones de ataque A-4 AR Fighting Hawk y los aviones de entrenamiento avanzado y ataque A-63 Pampa III. La Fuerza Aérea Brasileña, por su parte, desplegó los aviones caza F-5 EM-FM y un reabastecedor en vuelo KC-390 Millennium. Sin duda amigos, fue una gran experiencia la de hoy y les agradezco enormemente al personal de la Fuerza Aérea de Chile que tan gentilmente me recibió. En los próximos días seguiré realizando el seguimiento del ejercicio y compartiéndolo con ustedes, la comunidad de ProSerChileno, así que estén atentos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el primer día de ejercicio del Salitre 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!